Amelita invitar a don Mario Benedetti y una bellísima oración que se llama Un Padre Nuestro Latinoamericano Padre Nuestro que estás en los cielos con las golondrinas y con los misiles quiero que vuelvas antes de que olvides como se llega al sur de Río Grande Padre Nuestro que estás en el exilio casi nunca te acuerdas de los míos de todos modos, donde quiera que estés santificado sea tu nombre no que me santifican en tu nombre cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la miseria en noviembre de 2014 ya no sirve pedirte venganos en tu reino porque tu reino también está aquí abajo metido en los rencores y en el miedo en las vacilaciones y en la mugre en la desilusión y en la modorra en este ansia de verte pese a todo cuando hablaste del rico, la aguja y el camello y te votamos todos por unanimidad para la gloria también alzó la mano el indio silencioso que te respetaba pero se resistía a pensar hágase tu voluntad sin embargo, una vez cada tanto tu voluntad se mezcla con la vida la domina, la enciende, la duplica más salvo es conocer cuál es mi voluntad cuando creo de veras lo que digo creer así en tu omnipresencia como en mi soledad así en la tierra como en el cielo siempre estaré más segura más seguro de la tierra que piso que del cielo intratable que me ignora pero quién sabe no voy a decidir que tu poder se haga o se deshaga tu voluntad igual se está haciendo en el viento en el ande de nieve en el pájaro que fecunda su pájara en los cancilleres que murmuran yes sir en cada mano que se convierte en puño claro, no estoy seguro si me gusta el estilo que tu voluntad elige para hacerse lo digo con irreverencia y gratitud dos emblemas que pronto serán la misma cosa lo digo sobre todo pensando en el pan nuestro de cada día y de cada pedacito de día ayer nos lo quitaste danosle hoy o al menos el derecho de darlo en nuestro pan no solo queda símbolo de algo sino el de miga y cáscara el plan nuestro y ya que nos quedan pocas esperanzas y deudas perdónanos si pueden nuestras deudas pero no nos perdonen la esperanza no nos perdones nunca en nuestros créditos a más tardar mañana saldremos a cobrar a los fallutos tangibles y sonrientes foragidos a los que tierran garras para el arpa poco importa que nuestros acreedores perdonen así como nosotros una vez por error perdonamos a nuestros deudores todavía nos deben como un siglo de insomnio y garrote como tres mil kilómetros de injuria como veinte medallas a Somoza como una sola Guatemala muerta y no nos dejes caer en la tentación de olvidar o vender este pasado o arrendar una sola hectárea de su olvido ahora que es la hora de saber quiénes somos y han de cruzar el río el dólar y su amor contra reembolso arráncanos del alma el último mendigo y líbranos de todo mal de conciencia amén amén